Hola, soy David Imor, jugador del Valladolid, y os voy a enseñar mis tatuajes y a contar un poco su historia. Me hice primero este, que pone aquí, son los mortales juntos eternos con mi pareja, ahora mi mujer. Y luego ya un día estaba en el vestuario y la verdad que vino, cuando estaba en el vestuario, vino Quique Sola. Quería hacerse un tatuaje y tal, y me enseñó una foto de este, que era un cuadro de psique y tal, y dije, hostia, pues me mola para rellenar con el brazo y tal, pues es un ángel y una chica así, abrazada, como representando a la pareja, y nada, y me lo hice este. Luego, bueno, este fue el primero que me hice también en Pamplona, y nada, fue más que nada por la familia, son tres ángeles, representando uno cada letra, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, y aquí está la fecha del día que debuté, con Ososuna en primera, y ya está. Y luego, más adelante ya me hice este, que es el número 22, que fue el primer número que tuve, contrato profesional, con el balón, es el más por mí. Entonces, al principio sí que duele un poco, ¿no?, pero ya cuando estás caliente ya no lontas nada. Tienes que cicatrizar, ¿no?, ellos te mandan unas pautas, te mandan una crema para que cicatrice, y la primera semana lo tienes que llevar con papel de este film transparente, lo tienes que llevar tapado y así, para que no se ensucia y tal, y luego ya puedes seguir con la crema y cuando cicatrizas ya al mes y así ya puedes, pues más o menos olvidarte un poco, pero bueno, siempre manteniendo un poco de crema para que esté hidratada. Bueno, esto me lo hiciste hace un mes, ¿no?, y falta aún repasarlo un poco. Nació mi hija la fecha aquí, el 14 del 8 del 14, y aquí es su nombre. Va, ella cuando ve que estoy así pensando un poco ya sabe que va a caer otro, pues cada dos por tres pues le digo, voy a hacerme esto, voy a hacerme lo otro y ya está. Va, ella le gustan también, también lleva uno, o sea que, le gustan. Sí, puede ser quemado alguno si subimos, sí, pero no le digo dónde ni el qué, ya veremos.